Las puertas al infierno. Imagina que estás frente a un gigantesco cráter que arde con llamas incesantes. Sientes el calor abrasador en tu rostro y escuchas el rugido del fuego. Parece que has llegado a las puertas del infierno, pero no te asustes. Es solo una maravilla geológica creada por el hombre. Se trata del cráter de Darbasa, situado en el desierto de Karakum, en Turkmenistán. Este impresionante hueco tiene 69 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, y lleva medio siglo incendiado. Su resplandor es tan intenso que se puede ver desde lejos en la oscuridad de la noche. Nadie sabe con certeza cómo se originó este infierno terrenal, pero se cree que fue el resultado de un accidente durante una exploración de gas natural por parte de geólogos soviéticos. Aunque el cráter atrae a muchos visitantes curiosos, el gobierno de Turkmenistán quiere apagarlo por motivos ecológicos. El problema es que el cráter consume grandes cantidades de gas metano, un recurso natural valioso y contaminante. Sin embargo, nadie ha logrado extinguir el fuego hasta ahora. Si te ha gustado este contenido, no dudes en suscribirte a 10 Seconds. Estamos preparando futuros vídeos que no te van a defraudar.